Quisiera descifrar tu mente y ser parte de tu inconsciente y hacer que pierdas la razón Quisiera detener el tiempo y destrozarte el sentimiento como tú lo hiciste con mi amor como tú No quiero decir que tú fuiste lo peor para mí No quiero insistir que mi alma entiembla por mí Solo sal de mi mente Dime a Dios Quisiera olvidar el momento del engaño de tus sentimientos en los que confiaba por amor Quisiera detener el tiempo y destrozarte el sentimiento como tú lo hiciste con mi amor como tú No quiero decir Que te fuiste lo peor para mí No quiero insistir Que mi alma entiembla por mí Que mi alma entiembla por mí Que mi alma entiembla por mí No quiero decir Que mi alma entiembla por mí No quiero decir Que mi alma entiembla por mí No quiero decir Que mi alma entiembla por mí No quiero decir Que mi alma entiembla por mí No quiero decir No quiero decir que mi alma entiembla por mí No quiero decir Que mi alma entiembla por mí Que mi alma entiembla por mí Gracias por ver el video.